El próximo 26 de julio se estrena la película animada Ahí viene Cascarrabia, donde la actriz mexicana Camila Sodi dará voz al personaje Princesa Amanecer y el actor Mauricio Barrientos, el Diablito, dará vida al pájaro Jepe Escueso. Muy bien, muy contentos de participar en una animación que aparte sin duda refleja un avance en la animación en México donde ya vemos ya un 3D mucho más definido Súper orgullosos Súper orgullosos de participar Creo que lo padre también es que es una caricatura que bueno desde hace años se respetó toda esta psicodelia que tenía esta caricatura y está padre como ahora también que los papás que recuerdan que les tocó vivir esta serie en su momento ahora lleven a sus hijos a los cines y les presenten a estos personajes con los que cada uno crecimos Los actores puntualizaron los procesos que tuvieron que pasar para poder realizar la entonación adecuada para cada uno de los personajes Muchos meses de preparación, clases de vocalización Pero finalmente quedó espectacular Lo más difícil para mí fue que la princesa tiene una voz mucho más aguda que la mía La verdad muy bien apoyados por Arturo Mercado Jr. Como que la verdad sí hay una comunidad en México de maestros de doblaje Entonces pues nos ayudó muchísimo al momento de hacerlo Creo que lo más difícil para mí fue cantar El tema principal del largometraje distribuido por Corazón Films es la búsqueda de la felicidad por lo que los actores reflexionaron al respecto Pues es una película que habla de la búsqueda de la felicidad y creo que el mensaje es que la felicidad por más que la busques por más que quieras está dentro de ti Yo creo que es un mensaje hermoso y es un mensaje universal y atemporal y que va más allá también de la edad que tengas Yo creo que la búsqueda de la felicidad es algo en lo que nos podemos relacionar todos los seres humanos Con información de Armando Péreda y Eric Martínez, Notimex